A ver, ¿cómo hago que este sistema, que ya sé que es compatible indeterminado, sea incompatible? Si he sumado, pero lo que hago es cambiar este número. En vez de poner que dé 5, que dé otro número, que dé 0, por ejemplo. Eso es imposible. Si yo sumo estas dos ecuaciones, da esto, y esto tenía que dar 5. Bueno, da 5, da 0, o el número que te dé la gana va a salir incompatible. Entonces tú te coges, hace A. Y ya hemos hecho antes el determinante y sabemos que el rango de esta es 2. ¿Vale? Sabemos que el rango de A es 2. Hemos hecho antes el determinante y nos da 0. Y ahora tendríamos que probar con 3. Porque A' sería igual que esta. Con esta columna. Entonces yo, nada más coger las dos primeras. 1, 1, 2. 1, menos 1, 0. Con la última me va a dar distinto de 0. Seguro. Esto es 0, 4, 0, 4, 0, más 6, 0 y 0. Me da 10. Como es distinto de 0, el rango de A' es 3. Puedo encontrar 3 filas, 3 columnas linealmente independientes. Y como el rango es distinto de las dos, es un sistema incompatible. No tiene solución. Es imposible encontrar una solución en este sistema. Ale.